Hola a todos, mi nombre es Gabriela Cajamarca, estoy en mi tercer año de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y les voy a contar un poco de mi historia, de cómo ha sido el proceso de este largo camino. Creo que todas las mujeres que hemos estudiado ingeniería compartimos experiencias similares. En mi caso, cuando yo decidí estudiar ingeniería electrónica hace más de 10 años, muchas personas, incluida mi familia y amigos, se opusieron a estudiar a esta carrera. En ese entonces, el número de estudiantes hombres era mucho mayor al número de mujeres. Pese a este prejuicio, pese a no contar con el apoyo de mi familia, yo decidí continuar estudiando esta carrera. Y en el último año de ingeniería electrónica, nosotros desarrollamos una pizarra digital interactiva para niños con discapacidad y fue ahí donde nació mi interés y mi pasión por el desarrollo de la tecnología pensando en los usuarios. Hoy en día estoy en el área de computación desarrollando tecnología para el monitoreo de la salud de adultos mayores. Computación es un área muy amplia donde a mí me interesa específicamente interacción humano-computador. Me apasiona entender a las personas, me apasiona que la tecnología sea desarrollada en base a sus necesidades, a sus experiencias, a su contexto. ¿Ustedes se han preguntado por qué los adultos mayores no han incorporado todavía la tecnología en su día a día? Es fácil. La respuesta es fácil. La tecnología no ha sido diseñada para este grupo de personas. Es interesante y es importante entender cuál es el contexto de los usuarios, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos necesitan. Les invito a que formen parte de este grandioso mundo de la tecnología, de entender a los usuarios, de desarrollar cosas en base a las características de las personas. Además, deseo incentivar a que más mujeres se interesen en estudiar en áreas técnicas, principalmente en el de computación. Es fundamental crear un sentido de pertenencia y asegurar a estas jóvenes de que están en el camino correcto. No me gustaría que más mujeres o niñas se desanimen por escuchar comentarios como es una carrera de hombres o es una carrera pesada y nosotros no podemos. Es ahora donde debemos hacer el cambio y es una oportunidad para demostrar al mundo de que las mujeres también somos capaces. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de transmitir este mensaje.